Llegó a Colombia el libro de Juan Pablo Jaramillo, La Edad de la Verdad. Es mi libro, es mi libro, no lo puedo creer. Tengo un libro, yo no puedo la emoción, no puedo la emoción. O sea, estaría saltando y gritando y brincando más si no fueran las 2 de la mañana y mi vecino se molestara un poco. Algo que les tengo que decir es que todo lo que dice en este libro nunca lo he dicho en videos y eso es lo mágico de este libro, que es una gran parte de mí. Otra ventana para conocerme mucho más, otra ventana a la que yo me conocí mucho más y otra ventana que les ofrezco a ustedes para que también hagan el ejercicio de conocerte muchísimo a ustedes mismos. En este libro van a encontrar experiencias muy personales, temáticas que nos toca a todos como adolescentes, personas que están llegando a la ULTE, hasta pre-adolescentes yo creo. Consejos sobre cómo hacer una buena fiesta o cómo no caer en la peligrosa zona del amigo o friendzone. Amor, relaciones, redes sociales y su vida personal. Encuéntralo ya en librerías y almacenes de cadena del país. Si eres un fan de Juan Pablo Jaramillo, no puedes dejar de tenerlo.